Posiblemente los humanos hemos entrado en contacto con los fósiles desde la antigüedad, y fruto de nuestra curiosidad y mente inquieta les hemos podido dar explicaciones en cada momento. El estudio de los fósiles como tal puede que se remonte a la Grecia clásica, pero no fue hasta el siglo XVII cuando se empezaron a asentar las bases de lo que ya en el siglo XVIII daría lugar a la paleontología como ciencia. Y hoy vamos a hablar de los responsables. Durante el siglo XVII ya tuvieron lugar grandes avances y los primeros estudios que podríamos considerar como paleobiológicos. Por ejemplo, el naturalista Nicolás Esteno propuso una serie de leyes que son el germen de lo que tiempo después podemos llamar estratigrafía, sus leyes de superposición y horizontalidad de los estratos que han pasado a llamarse desde el tiempo las leyes de Esteno. Considerar que las capas de rocas sedimentarias son de diferente antigüedad y considerar que las de abajo son más antiguas que las superiores puede parecer de cajón. Pero siempre hay alguien que es el que se aventura a decirlo primero, y esa primera persona fue Nicolás Esteno. Y claro, os podéis imaginar lo importante que es para el nacimiento de la paleontología como ciencia la ordenación de las rocas en la que los fósiles se encuentran, pudiendo así ordenar las rocas y los fósiles que contienen como de más antiguos a más modernos. Pero Esteno no se quedó allí, se interesó por el origen biológico de los fósiles, porque hasta entonces no teníamos muy claro lo que eran. Comparó dientes de tiburones actuales con unos fósiles que entonces llamábamos glosopetre, y que popularmente se consideraban lenguas de dragón petrificadas. Ante sus semejanzas estructurales y de forma, llegó a la conclusión de que eran evidentemente dientes de tiburón. Hoy en día por supuesto sabemos que son dientes fósiles de tiburones, entre ellos pertenecientes al megalodón, el famoso tiburón gigante. Y siguió haciendo estudios muy parecidos. Por ejemplo, estudió el crecimiento de las conchas fósiles como si se tratase de conchas actuales. Por su parte, otro naturalista, Robert Hooke, hizo los primeros estudios e investigaciones microscópicos. Y realizó importantes descubrimientos, como por ejemplo fue la primera persona en observar las células. Publicó sus observaciones en su obra Magna Micrografía en 1665. Y en este trabajo compara la madera fósil con la madera quemada actual, apuntando a que esta madera fósil tenía un origen vegetal. No obstante, y a pesar de mentes tan despiertas e inquietas como las de Hooke o Esteno, en aquel momento aún predominaban ideas diluvistas. Estas ideas se aplicaban al origen de los fósiles y el resultado eran más bien relatos legendarios que observaciones o hipótesis científicas. Todo ello por considerar el libro del Génesis de la Biblia como una fuente de información científica. Pero llegó la segunda mitad del siglo XVIII y con ello el movimiento de la Ilustración. En aquel momento, George Leclerc, conde de Buffon, contribuyó muchísimo al desarrollo ya no solo de la paleontología, sino de todas las ciencias de la vida y de la Tierra, desmontando hipótesis diluvistas. Además, fue pionero en proponer una serie de edades para la historia de la vida en la Tierra, que son un germen de lo que con el paso del tiempo ha llegado a ser nuestra escala de tiempo geológico. Y ya hacia finales del siglo XVIII aparece la gran figura de George Kivier, considerado el padre de la paleontología y también de la anatomía comparada, el cual, gracias a sus trabajos de estudio anatómico de los vertebrados fósiles de la cuenca de París y su comparación con vertebrados actuales, sentó las bases de la paleontología hablando por primera vez de extinción. Hasta aquel momento, nadie se había planteado que las especies que encontramos en el registro fósil y en la actualidad tuvieran que ser especies diferentes. Se pensaban que eran las mismas, y los fósiles siempre se atribuían a seres vivos exactamente como los actuales, como mucho quizá más grandes, más gigantescos, o a veces a animales mitológicos. Además, gracias a sus estudios de anatomía comparada, George Kivier fue el primero en proponer reconstrucciones esqueléticas de algunos vertebrados fósiles de los que se tenía poco registro. Podemos considerar que tras los trabajos de George Kivier y los grandes hallazgos que tuvieron lugar más o menos a su mismo tiempo, la paleontología como ciencia acababa de nacer. Pero muchas más personas han contribuido a los descubrimientos tempranos de la paleontología y a su desarrollo en el tiempo, y por ello deberían ser considerados madres y padres de la paleontología. Pero si queréis, de todos ellos y ellas, ya hablamos otro día. Si te interesa seguir indagando en nuestro pasado, no puedes perderte el resto de contenidos que estamos preparando para este canal, el canal de la Fundación Palarc. Así que suscríbete y dale a la campanita para estar atento a todas las nuevas publicaciones y todos los nuevos vídeos. No te olvides también de seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc. Ah, y echa un vistazo a nuestra web, donde encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes a lo largo de este apasionante viaje por nuestra historia gracias a la arqueología y a la paleontología. Muchas gracias. 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 Gracias.